Presentamos al entrenador de la familia, el especialista que los pondrá a correr en la línea de la salud. Deleite, el aceite 100% muro de girasol, con un cuerpo práctico de agarrar y una cabeza innovadora para no desperdiciar ni una gota de energía. Con Deleite, sentirás el sabor de la salud. Sentirás el sabor de la buena alimentación. Ponte en movimiento, ven a la salud con Deleite, una sana decisión. ¡Gracias!